Muy buenas a todos, soy Benihu y hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy vamos a estar jugando con la nueva Brujita Brujita la cual, como bien sabéis, hicieron un cambio en el cual ahora mismo genera sus primeros murciélagos Bastante más temprano que previamente, pero al morir esta ya no suelta esos 4 murciélagos que tanto la caracterizaban Y hacían que fuera tan fuerte Como bien veis, vamos con mazo de Bridge Band Básicamente es un mazo que genera mucha presión al puente Porque esta bruja, ahora mismo, para ataques lentos no es tan buena Y se caracteriza más por esos ataques rápidos Como siempre tendréis por aquí abajo para copiarlo Y vamos directamente con el primer rival Todo va de maravilla, todo va de lujo Así que bueno, voy a comenzar desenándote la mejor de las suertes de este mundo Y a ver, quiero que empieces toda la partida Realmente ya sé que yo he de tomar la iniciativa Pero no sé, me gusta cuando de vez en cuando un rival nos comienza De momento, pues mete un barril de esqueletos un poco tímido, normal, tranquilo, calmado Y me da un poco de miedo Porque a ver, hemos visto ya que en la primera partida nos ha salido un individuo un tanto extraño Utilizando mazo de clonación Y si os digo la verdad, pues no me gustaría de vuelta una clonación Pero bueno, tanto zapis como barrilcitos Que ya nos muestra de, bueno, nos muestra de primeras Que parece que ya no sé lo que es la letra R Y también va a tener dragón infernal A ver, un mazo de megacaballero Realmente tendría bastante sentido O incluso uno de recluta real Esa decir, verdad No me haría ninguna gracia ninguno de los dos Porque pues un megacaballero me lo aplasta todo Y los reclutas pues hacen algo similar Pero oye, de primeras ya deja que mi cañoncito conecte en la torre Haciendo no precisamente poco daño Cosa que me hace bastante feliz Y es nuestro turno de comenzar de vuelta con el amigo cazadora Además, bueno, se iba a decir que la bruja iba a pegar un poco en la torre Pero pues no ha sido así Tampoco os voy a mentir Y va a tener chocita de duendes Yo de verdad cada vez me veo mazos más extraños Aquí un chocero con sus zapis Bola, no sé, no sé qué tiene Pero bueno, en fin Nos cargamos la choza que es lo importante con la bolita No sé si realmente estoy tentado a meterle un tronco a la choza o no Porque a ver, sí que es cierto que me interesaría matar a los duendes Pero no sabía yo que el cazador era tan absurdamente buena carta Así que bien, bandita que por aquí ahora va a retroceder Porque es un poquito pícara, juguetona Y el que también va a tener bandida De verdad que no estoy comprendiendo para nada La correlación entre las cartas del mazo de mi rival Pero como vamos hablando tampoco voy a preguntar mucho, ¿vale? Simplemente vamos a defender aquí como podamos con espíritu Para confirmar que efectivamente sí Tenía mega caballero Yo no sé a veces cómo es que digo de Oye, ¿te imaginas que el rival tiene no sé qué? Y realmente lo acierto O sea, porque muchas veces como en esta partida es como pues bueno Por siempre intuición, ¿vale? O sea, como que me sale ahí del corazoncito decirlo Pero es que casi siempre es verdad De momento voy a meter por ahí una bola de fuego Que sinceramente no le veo mucho futuro De hecho, ha pasado por el lado de mi casa Una moto que pensaba exactamente lo mismo que yo Y por aquí la bandida va a ser pues buena para defender Lo malo es que me he gastado la bola en el tema de los tapis Pero estaría muy bien tratar de hacer algún tipo de ataque De arietito más bruja Como bien veis le da todo absurdamente igual Y simplemente va a comenzar con choza atrás Y mira, yo le atacaría con mi arietito más brujita y lo que sea Pero lo que pasa que ya tiene otro mega caballero Entonces sería un poco una estupidez Por tanto, creo que lo más sencillo y lógico Va a ser gastar por aquí la bolita de fuego Y continuar tranquilamente con nuestro ciclo Pues de lo que estábamos haciendo Así que genial, metemos ya por aquí el tema del tronquito Por supuestísimo que es mi cañón Con rojas, fijaos que estoy guardando ahora mismo De manera bastante importante el tema de mi espíritu eléctrico Porque es la única carta capaz de salvarme De esta situación tan fea con el tema del barril de esqueletos Y por aquí de vuelta tendría otra bolita de fuego Que vuelve a ser bastante esencial Como bien veis, la brujita que se está marcando Unas auténticas defensazas en esta partida Por el tema de los murcilaguitos Y yo sigo en problemas, sigo en problemas porque ahora va a meter su mega caballero Por ahí de vuelta efectivamente Ya que pues me da un poco igual gastarlo de vez en cuando Pero por suerte divina maravillosa Para mi persona ha cambiado de línea O sea, no me preguntéis como ha llegado a suceder eso Pero sí, bueno, gastamos ya por aquí El tema del cazadorcito en compañía de un espíritu Y por supuestísimo que sí, sin dudarle un solo segundo de mi vida El tema de la bola de fuego Que es genial, literalmente sensacional Y te voy a meter por aquí una brujita Mira, vamos a asegurarnos de que la chocita esta se muera A pesar de que ahora el barril de esqueletos nos vaya a hacer mucho daño Y a gastar simplemente por aquí Tanto bandida como un pequeño espíritu eléctrico Como bien veis, la brujita comienza a generar más y más murcilagos Cañoncito comienza a matar a la choza Cosa, bueno, no, la comienza a matar de hecho Pero bueno, la cosa es que la bruja se que ha hecho mucho daño en la torre Y eso nos gusta bastante Como bien veis, brujita que de hecho continúa por ahí Pegando, golpeando Mi internet que se ha ido Y estoy tratando de reiniciar el juego Porque por favor, no quiero que me remonte en esta partida De esta manera tan fea, absurda y estúpida Pero, vale, por favor ¿Cómo? Vale, vamos a ganar la partida Y vamos con una tercera No sé, no sé ¿Qué? ¿Qué pasa ahora mismo? Me he metido en la repetición Para ver qué es lo que ocurre Porque hemos ganado Porque aún no lo comprendo Pero bueno, vale Aquí venía mi ataque de brujita Con cañoncito al rival Que igual también como que se le ha ido el internet Igual no sabía muy bien qué hacer Deja por ahí que la bruja le pegue Le deja la torre a mil de vida Cuatrocientos Dos Y la tu Bueno, vale Cosas raras de Clash Royale No voy a preguntar Porque hemos ganado nosotros Tenemos partida Tipiquísimo amigo asiático Como siempre Una excelente suerte para ti Y que no le sé dar al botón Por algún motivo Y vamos a comenzar tranquilamente Con mi brujita de primera jugada Y ojito Es muy extraño Ver que en Clash Royale Alguien tome la iniciativa Con un mago lítico De verdad Me resulta tan extraño Que le amo ahora mismo a este hombre Pero bueno Va a comenzar con mago Y gigante esqueleto Vale Y es que tomaba la iniciativa Un poco Pero es que la toma muchísimo Tantísimo Que de hecho Va a comenzar de primera jugada Tumbándonos prácticamente La torre completa Con una clonación Más gigante esqueleto Sinceramente Estoy flipando Vale O sea estoy flipando De decir bueno Amo a este señor Porque me ha comenzado la partida Y que acto seguido Pues me conecte un gigante esqueleto Y me deje la torre A dos mil de vida Pero bueno Son cosas que pueden llegar a suceder Son pasas que cosan Así que bien Vamos tranquilamente Nosotros a comenzar por aquí Un ataque con brujita y cañón Y si es cierto Pues que bueno No vamos mal del todo Me preocupa bastante su mazo Porque ya estamos viendo Que tiene tanto chispitas Como clon gigante esqueleto Y mago eléctrico Ese chispitas Que va a ser sublime Para comenzar a matar Todas mis cartas Cuidado Porque este llega a morir Pero justamente a tiempo Como para hacer frente A mis cartitas Y por aquí llega una bandida De vuelta Para generar más y más presión Mira Brujita Pórtate bien Genera unos murciélaguitos Que nos den una alegría Y podamos matar al esqueleto No lo has hecho Así que te odio un poco Y voy a dejar que el esqueleto Llegue a la torre ¿Vale? Simplemente voy a dejar que Pues ese hombre se muera Por su propia mano Porque yo paso de gastarme Ninguna carta en él Porque la otra torre Ya la tengo a 1800 Cuidado Porque podría haber llegado A clonar Y habría llegado Pero bueno Ante eso Teníamos un riesgo Y estoy ahora mismo Un poco Es que sabe cosas O sea Acaba de ciclar un clon En mitad del campo de arena Porque no tiene con que ciclar Realmente en su mazo Pero bueno Cuidado Porque su ciclo No es que sea precisamente lento Y aparte también vemos Que tiene un cohetito En el mazo de verdad Que estamos observando Que es un tío Que está completamente demente O sea Está fatal de la cabeza El cual no para de atacar De maneras extrañas Pero bueno Es un mago lógic Que es bueno Es un gigante esqueleto Que ha de aparecer de vuelta Para continuar con esta defensa Tan heroica Que procede a hacer Fijaos que pues evidentemente Va a recibir mucho daño Porque ha gastado un cohete En un cañón Que solamente cuesta 5 elixir Y estas cosas se notan Y aparte un clon a la nada Pero bueno Conseguimos tumbar la torre El hombrecito que comienza de nuevo Con chispitas Yo que sinceramente No entiendo absolutamente nada O sea Es que está borracho este señor O sea Yo os digo una cosa De normal Ya os recomendaría Que no toméis estupefacientes Porque son cosas feas Que no recomiendo ¿Vale? Pero si aparte Jugáis a Clash Royale Por favor No lo hagáis O sea Estáis viendo que este señor Está sin duda alguna Bajo efectos de algún tipo de Pues eso estupefaciente Y no nos gusta ver esto ¿Vale? Pero bueno Como bien veis La defensa que es cuanto menos sencilla Su ataque que vuelve Una vez más al puente Ahora con el mago eléctrico Más el chispitas Que de verdad Es un ataque auténtico de mente Y por aquí mi cazador Que también está fantástico Mira Por suerte Vamos a poder ganarle Fácilmente ¿Vale? Y digo fácilmente Porque el comienzo Ha sido cuanto menos sufrido Pero bueno Su última clonación Que llega por ahí Mi pequeñoncito Más ariete Que llega por ahí Cuidado Porque el esqueleto gigante Si que conecta en la torre Y comienza a dañarla Mucha Pero no como para tumbarla Nosotros que ahora si Haríamos las dos torres Y así es como ganaríamos Esta primera partida De una manera tan extraña Rara Nefasta Dudosa Para ir directamente Con una segunda Y ver que bueno La brujita la verdad Que no ha hecho gran cosa En esta partida Pero porque Es que ha sido muy rara ¿Vale? Pero bueno Tenémelo en cuenta Únimo amigo asiático Como siempre Una excelente suerte Para el amigo asiático Y buen provechito Para ti Por si ingieres Algún tipo de delicioso Alimento Por supuesto que sí Y a ver Uy vaya gallo Me ha salido ahí Vamos a comenzar Con bandida tranquilamente De momento Me estoy dando cuenta Que como bien os comentaba Al principio La bruja Lo más importante Es tirarla al puente O sea de verdad Su cometido principal Es hacer daño al puente Porque es que Ahí nunca falla ¿Vale? Pero bueno No tenemos tanto minero Como cazador De parte del rival No me gustaría Que estemos jugando Contra un mazo de minerito Porque el minero La verdad Que nos tiene Bastante fuerte Contra Entre la estructura El hechizo El cazador Los murcilagos Y tal Sin embargo No va a ser eso Sino que pinta más A un gigantito Su bola de nieve Inexplicablemente Casi es buenísima Porque golpea al cazador Evitando que el megasbirro Muriera Por suerte Esas cosas no pasan Y los guardias Que por aquí son magníficos Para complementar la defensa Mira Si te digo la verdad Tengo ganas De hacer este ataque Tengo bastantes ganas De meterte Brujita Más arieta Así que genial Como bien veis El que también va a defender Con brujita En este caso Un gigante defensivo Que es una técnica Que yo nunca antes Había visto el espíritu Que por aquí Parecía interesante Para terminar con sus murcilagos Pero ni siquiera ha hecho falta Y fijaos Ha de gastar su cazador Es por eso que metemos Por el lado contrario La bandida rápidamente Para que le cueste Un poquito más De frenarlo todo Y mucho cuidado Porque la bruja Comienza a pegar en la torre Y no es que precisamente Pegue poco Con la ayuda de todos Y cada uno De esos murcilagos Vale Vamos relativamente bien En este comienzo Pero hay que tener en cuenta Lo siguiente Y es que la defensa Del rival Es una auténtica Ida de olla ¿Por qué? Porque tiene tanto El cazador Como megasbirro Guardias Y aparte La brujita Para contrarrestar La nuestra Esto significa Que va a costar mucho Llegar a su torre Pero pues que bueno Hay que jugarlo bien Así que vale Ahora tienes tanto cazador Como megasbirro Yo comprendo que la idea Más lógica y sencilla Es meter por aquí Un megasbirro Y por si acaso Yo te voy a hacer Tanto cazadorcito Como tronco Porque uno nunca sabe Incluyendo también Al tema de la brujita Brujita que en este caso Va a durar más bien poco Ya que el cazador La fulmina por completo Y provocamos que el ariete Golpee en la torre Como bien habéis visto El ataque ha sido perfecto La verdad que me da pena No haber tenido por ahí La brujita Para que fuera más eficaz aún Pero está genial Por dos delixir En el cual ya nos adentramos Nos metemos de lleno Y de momento Es que la partida Va viento en popa O sea yo sinceramente No veo ningún problema No veo ningún drama Aquí puede meter una buena bola de fuego Valeo en este caso Un venenito Que sería el counter natural Y perfecto para la bruja Que este no pasa ni de broma Tampoco voy a pecar de confiado Valeo y vamos a tratar De guardar el cazador Porque en cualquier momento Se nos plantea Un buen ataque de gigante Más brujita al puente Y sin yo tener veneno Creedme que se puede llegar A complicar bastante Pero fijaos Tenemos la bola de fuego Más tronco Que en principio Es el bien necesario Y principal para Pues bueno Desprendernos de la brujita Así que genial Tronquito más bola Que llega por aquí Como bien veis Todo esto que comienza a morir Mi cazador que también aparece Para ahora si Pumbar por completo la vida Del gigantito Y así es como ganaríamos Esta partida en contra Amigo asiático Donde apenas Pues bueno Quedan unos segundos Pero yo comprendo Que es completamente imposible Que nos de la vuelta Que la remonte De ningún tipo de manera Porque no le veo capacitado Así que genial Como bien veis Partida super facilita Y sencilla contra mazo De gigante Esto es lo que os quería comentar De que muchas veces A pesar de que el veneno Sea un poco mejor que la bola Combine más tener bola de fuego Porque en partidas como esta El rival El veneno no le servía de nada Sino que la bola era mucho mejor Pero bueno Ganamos la partida Y vamos directamente Con otra más De Spiderman Creo que nunca en mi vida Había jugado contra Spiderman Es todo un sueño logrado Así que genial Además es un Spiderman Con modales Porque nos desea buena suerte Pero bueno Corazoncito para ti Crack de Spiderman Que espero que Pues bueno Juegues cosas de bueno y de bonico Y a ver Recordemos lo que os he dicho previamente Y es que la bruja Siempre que la estoy utilizando Para comenzar desde atrás No me está dando Ningún tipo de resultado positivo Y lo digo completamente en serio Porque ya llevo Un buen rato Jugándola en distintos mazos Y es que No sé Lo que me ha parecido Que era mejor Era simplemente Soltar la puente Para acompañar ataques ¿Vale? Pero bueno Estamos en contra De un mazo Bastante conocido Bastante peculiar Y clásico de este juego Que es el Pequita con Ariete Mucho cuidado Porque aparte Hemos visto el barril de bárbaros Que igual esto me hace cambiar Un poco de opinión Sobre el mazo Contra el que estamos jugando Pero bueno Por cierto Desde que ha comenzado La temporada No he visto un solo mazo De golem Ni de taladro Es una de esas cosas Que a uno le ponen felices ¿Vale? Pero bueno Va a comenzar con cañoncito Para ya darnos la pista De que efectivamente Su mazo no es De Peca con Ariete Ni mucho menos Y por cierto Muchas personas Os estaréis preguntando En este instante Benny ¿Por qué no vas con veneno? El veneno está muy bien ¿Por qué no lo estás jugando? Pues muy sencillo Porque en claro Ya tienes que comenzar Tenéis que comprender lo siguiente Y es que hay varios hechizos Porque pues los mazos Son todos muy distintos Entonces realmente Hay mazos en los que conviene Mucho más llegar Llevar cartas como veneno Y en otros como bola de fuego ¿Por qué? Pues porque por ejemplo Tú vas con un mazo de arietito Caso práctico Por el que estamos jugando arietito Y te cruzas con un cazador Pues evidentemente Lo más conveniente Es meterle una bola de fuego Porque este es de efecto inmediato Y así te lo revientas Lo matas Y todo ataque llega a la torre ¿Vale? Esto lo digo porque Pues en el vídeo anterior dije El veneno está muy bien Está muy bien Está muy bien Y está muy fuerte Y ahora me dirán Benny ¿Por qué no usas el veneno? Explicación básica ¿Vale? Pero bueno Estamos viendo que va a ser una partida En la que a ambos Nos va a costar mucho Llegar a la torre Por un fácil y sencillo motivo Y es que prácticamente Los dos dispremos de mismas cartas A ver Yo tengo el tema de la brujita Que puedo llegar a pensar Que es una carta Que puede llegar a afectar En el resultado final Pero bueno Fíjate que de momento Ese arquero está bastante bueno Por su parte Que nos va a hacer bastante daño Y mira Yo no tengo intención De acompañar a mi cañón Ni mucho menos Sino que te voy a hacer Por aquí un ataque de arietito En compañía de bruja Vamos a ver tus bárbaros de lit Los cuales Hombre No tenía yo muchas ganas De ver unos amigos de lit El día de hoy Pero pues van a morir bastante rápido Y fijaos lo que os comentaba De los murciélagos Y es que hemos tirado de ahí La brujita en un momento Muy casual Muy tranquilo Muy de que bueno Que sucede por aquí Y realmente se lo ha cargado todo ¿Vale? Pero bueno Vamos a comenzar de vuelta Desde atrás del todo Por cierto Tengamos muy en cuenta El tema de su arquero mágico Que es esa carta Que creo que puede marcar La diferencia Entre pues la victoria Y la derrota Porque de verdad Que se va a ir cargando A todos los murciélagos De la bruja Y aparte la puede utilizar Para pues hacerme daño en la torre Que eso a nadie le gusta Ni interesa Pero bueno Cazadorcito Muy bueno por ahí Por su parte Vamos a meter por aquí Un cañón Que creo que es Muy pero que muy interesante Porque terminamos con cazador Y aparte ahora también Golpea al fantasma Lo malo es que bueno Su cañón Bandida perfectamente defendida Ahora mismo vienen sus élites Por aquí al puente Así que mucho cuidado Tenemos que continuar Con el tema defensivo Y el cañoncito por aquí Que parece que no Pero es de los mejores Que hemos hecho nunca jamás En la historia De el Clash Royale Así que bien Vamos a gastar también Por aquí el cazador Porque no nos interesa Para nada que este fantasma Golpea en la torre Y a ver Estamos contra un señor Que es muy agresivo O sea realmente Es un auténtico pesado Y ya me cae mal Pero bueno Mi bandidita que llega al puente Para acompañar a la herita Y al cazador Fijaos que su cañoncito Llega para la defensa Su cazador Que está muy bien Pero no va a hacer El mejor de los trabajos Mi bandidita que ahora Se golpea en la torre Mis barreritos que continúan Con más y más presión Y a ver En esta ocasión Como bien entenderemos Todas y todas La bruja no ha tenido Nada que ver con el ataque Porque ha sido un ataque Pues en el que no estaba la bruja ¿Vale? Pero bueno Por aquí llega mi cañoncito De vuelta para comenzar Con una defensa más Por supuestísimo Que soy en compañía de un espíritu Y me interesa bastante Poder matar mal arquero Con esta bandida Porque pues tiene pinta De ser información Bastante valiosa Así que genial Metemos ya por aquí el tronco Como bien veis cañoncito Que creo que va a ayudar Un poco con el barril Y si no ayuda Pues la verdad Me cae un poco mal Y cuidado Porque estoy notando Que me está comenzando A costar mucho defender ¿Vale? Pero bueno Mi siguiente cañón Aparece por aquí Mi siguiente cazador Que también tiene que aparecer Por aquí Sus barbaros de elite Que creo que va a ser Su siguiente movimiento O en este caso Un arquero un poquito dudoso De verdad que me estoy quedando Sin voz Porque el chico este Me pone con una tensión Que no me lo creo ni yo Pero bueno Teclamos ya por aquí el tronquito Si os preguntáis Beni por qué no metes Bola de fuego a la torre Y ya está Pues porque si gasto Una bola de fuego a la torre Es posible que el hombre Lo aproveche Se ponga a presionarme Y me gane Pero bueno Fijaos que por aquí Al arito le ha fallado La bola de nieve Al aritito que ya mismo Se acercaría a la torre Barbarito que conecta Sobre la bandida Que no va a terminar la partida Ni mucho menos Y escúchame Estoy más tenso todavía Que un caracol pequeñito Porque el hombre este Es que no para de atacarme Pero bueno Metemos ya por aquí El tronquito Para matar al cañón También al arquero También tendríamos por aquí Pero bueno Ganamos Vamos directamente Con una maza De Roku Aunque tiene la R al revés Así que no sé Si es un amigo ruso Un amigo No sé lo que es Pero bueno Como siempre Buena suerte Y por cierto Mal comienzo Porque he de gastar Literalmente 5 del exil Para defenderme a 2 Pero bueno Por lo menos Está por ahí La bandidita Sana salva Y en libre albedrío Y a ver Da un poco de miedo Y de cosas Siempre enfrentarse A un mazo de minero De control ¿Vale? Pues porque evidentemente Es un minerito Sabes perfectamente Que va a tener Tanto veneno Como una estructura Lo cual te viene mal Para tu bruja Para tu ariete Y para tus cositas En general Pero bueno Aprovechando que Se ha gastado el tronco Te voy a hacer por aquí Un ariete tímido Sin intención De dañarte mucho La torre Donde nos topamos Con la torre bombardera De verdad Que gusto Que privilegio Que cosa más bonita Toparse con estructuras Que no sean simplemente La torre tesla Porque de verdad Que ya estaba cansado Estaba agotado De ver siempre La misma torre tesla En todos los mazos Pero bueno Igualmente Pues hombre Nos viene bastante mal La torre bombardera No es como si fuera una torre tesla Así que tampoco voy a dramatizar Así que genial Por aquí que va a aparecer mi cazador Y fijaos que el hombre Está completamente loco Y ha decidido hacerse un ataque A doble línea Así express Tan chill Tan tranquilito Donde yo hombre Voy a aprovechar Para también atacar un poco Evidentemente tiene la bombardera La cual le ayuda con todo Pero fijaos que tengo Un plan más Y va a ser el de meter E incluir Añadir la bruja En el ataque brujita Que inocentemente La metemos al puente Pensaba que iba a ser más eficaz Porque no sé Me lo esperaba Pero no va a ser eficaz Simplemente matamos al caballero Y ni siquiera eso Vale Si me te rompe muros Evidentemente hace falta Tanto tronco Como un pequeño espiritillo Para lidiar con ellos En este caso solamente Creo que aquí me hace falta Espirito y por aquí tronco Así que estamos divinos Estamos perfectos Y magníficos Pero de verdad Sigo con el miedo Porque hay que tener mucho cuidado Con estos mazos de miner control Donde pues el rival Tiene un ciclo tan rápido Donde tiene estructura Más bola de fuego veneno Un montón de cartas de bait Con murciélagos Y los dondes de lanza Y aparte pues el minerito Más rompe muros Que poco a poco Nos va a ir desgastando la torre Entonces Esta partida es difícil Esta partida Es prácticamente imposible Pero en este canal Nos gustan los retos Nos gustan los desafíos Y pues los counters Abundan Así que genial Comencemos con cañón Desde atrás Sus duendecitos Que deberían de llegar Rápidamente al puente En este caso caballero Más rompe muritos Y fíjate tú que Pues bueno Cierto problema Si que esto me genera Porque tengo que defender Con batida más espíritu Que a duras penas He defendido Pero si hemos defendido Por aquí un tronquito Para el tema de los duendecitos Estaría bastante correcto Aunque no ha sido el más eficaz Y por aquí Mi siguiente arietito Que pues la verdad Que sería turno de que llegara Pero fijaos que el arietito Parece ser que ahora sí Va a conectar en la torre El cazador Que de hecho termina Con todos los murcielaguitos Y la brujita Que defiende genial Como bien os comentaba Era bastante posible Era bastante probable Que el rival tuviera veneno Pero no pasa nada Así que bien Vamos a meter por aquí Unos pequeños espiritillos eléctricos Para el tema de esos murcielaguitos Por si llegaran a aparecer Como bien veis El minero que comienza a morir El cañoncito Que cuidado Porque se está tanqueando A un murcielago Que llega por ahí Un buen rato pegando Y no es que precisamente Le importe poco al rival Y a ver Genial tampoco hay que tirarse aquí flores Porque no van tan bien Entonces Como bien veis ahora sí Nos ha vuelto a remontar Porque a temas de venenitos Más troncos Pues nos va haciendo un desgaste Importante en la torre Pero no pasa nada Vale vamos a Simplemente dedicarnos A tratar de conectar En su torre Con la manera Más básica y sencilla Vale que en este caso Va a ser comenzando Matando a la torre bombardera Que es el principal cometido De este cañoncito Atacando por el lado Que él nos espere Que en este caso Es por el que yo Menos he dañado la torre En compañía de un tronquito Y ahora sí Es donde vendría Una bola de fuego por aquí Para terminar con Bats y caballero Que en principio No sale mal Tampoco sale bien Y de hecho Ha salido fatal Así que retiramos Nuestras palabras Puede meter rompemuros Al puente Pero realmente No se lo aconsejo No creo que sería Una buena jugada Y vuelve con su bombardera De vuelta En la parte del medio De verdad que Me está generando Un poco de estrés De agobio Ver que constantemente Tiene por ahí Una estructura en el medio De hecho fijaos Que por ahí he errado Mi cañoncito Que ha sido lo peor Que me ha pasado en la vida entera Pero bueno Los rompemuros Que llegan por aquí Por supuesto que sí Mi cazador en compañía De tronco Que en principio Es más que suficiente Para defenderse Absolutamente todo Pero continuamos Con la problemática De que vuelve a tener Tanto bombardera Como el caballero Y un montón de cosas más Para defender Pero bueno Bandida que llega por aquí Por supuesto que sí El ariete que también va a aparecer Por el lado contrario Tiene la bombardera Así que en principio Está tan tranquilo Y a gusto como un arbusto Y a ver Yo por aquí He de continuar con el tema defensivo Tanto con el espíritu Como con el tronquito Pero es que fijaos Que me cuesta horrores Llegar a la torre De hecho va a meter por ahí Más y más presión Con mis brujitas Bandiditas Y todo lo que me puedo llegar A permitir Por aquí el tronco Es súper importante Para ver si podemos ocasionar Que esta torre bombardera Muera rápidamente Como bien veis Las brujitas que comienzan A generar más y más murciera Os la bolita que llegaría por aquí Para evitar cualquier tipo De altercado con un caballero Como bien veis Las cartas que comienzan a pegar Y esto no es suficiente Como para ganar la partida Así que hay que hacer ahora Un break del minerito Que acontece por aquí Como bien veis También gastamos el tronco Volvemos a utilizar La bola de fuego en ataque Porque es lo que más nos conviene Falta de 19 segunditos También la bandida Por aquí adelante Y a ver chicos Esto es complicado ¿Por qué? Porque ahora tiene duendes Con los cuales puede defender Pero bueno Metemos ya por aquí De vuelta al cazador Como veis Predecimos al minero De manera maravillosa Y lujosa Tiraríamos ya por aquí Tanto tronco como bola de fuego Cazadorcito que ahora sí Se marcaría la defensa de su vida Y ganaríamos esta partida En contra de Miner Control Porque como bien os comentaba Nos gustan los retos Las cosas difíciles Y vamos directamente Con una más Una excelente suerte Para ti Por supuestísimo que sí Y te voy a comenzar De primeras con la bandida Recuerda con mazos de Brisbane Siempre hay que ser agresivos Para que el rival comience A atacaros lo más temprano posible Y podáis tomar una ventaja Pues que de eso trata vuestro mazo A ver Ver caballero Me asusta mucho Porque se está popularizando Mucho el mazo de minero Con torre bombardera Murciélagos Veneno Y rompemuros Que ciertamente Nos haría un counter Bastante bestia Teniendo en cuenta Pues que tiene todo lo necesario Para defenderme Pero bueno Como bien comentábamos Tanto rompemuritos Como mineritos Se presentan Nos dicen Hola Buenos días Meñate Espero que tengas un hermoso día Porque este lo vas a disfrutar Como ninguno De tu vida Por aquí ha de aparecer Rápidamente Nuestro pequeño ataque Con cañoncito Más cazador Y bandida al puente Que fijaos Que para nada Obtenemos un mal resultado Porque oye De hecho la bandida Va a llegar a generar Tanta presión Como para que se gaste Los rompemuros Y el cazador Iba a decir que el cazador Iba a pegar Y no ha hecho nada Pero bueno Ahora si que empezamos mal La verdad El hombre este está enfadado Sabes de sobre Es que tiene el mejor Counter posible Para mi mazo actual Y la verdad Que da miedo Da bastante miedo Porque si os digo la verdad Creo que aparte También tiene el tema Del veneno Que hasta ahora No lo ha soltado Porque no ha tirado Ninguno de sus hechizos Pero es más que evidente Y su ataque de minerito Más rompemuros Que va a aparecer por aquí En brevas Así que bueno Se le ve bastante contento Al señorito Defendiendo La verdad No lo voy a juzgar Yo también lo estaría En su lugar Y simplemente vamos a comenzar Desde atrás con cazador Mira Creo que su carta Más importante de la partida Va a ser el tema Del caballero Y del minero ¿Por qué digo esto? Porque a la hora De tanquearse el tema Pues yo que sé De cañones con ruedas O bandidas Evidentemente Necesita para hacer Buenas defensas De otras cosas Como por ejemplo Pues un buen ejemplo La alita de batalla Pero bueno La cosa De momento Un 4x4 elixir Por ahí realmente Nos da un poquito igual Y su ataque de minerito Que no sé por qué No llega de una vez por todas Pero efectivamente Aquí está Como bien veis Tanto bandida como tronco Hacen una defensa Perfectamente genial De todo esto Y por aquí Te voy a meter Una pequeña brujita Simplemente para acompañar Un poquito a mi cañón ¿Por qué hacemos esto? Porque aparte Como seguramente Tenga el tema del veneno Esto nos favorece Ya que pues por lo menos así No golpea a la torre Y a la bruja bandida Que conecta en la torre Lo cual me parece encantador Y muy inesperado Y el hombre Que tampoco se lo esperaba Así que bien Vale por aquí llega Otra vez más Minerito en compañía De murciélagos Y también de rompemuros No os preocupéis Porque hay tanto espíritu Como tronco Para defender a la perfección Y mi heredito Volvería del lado contrario Y por el otro lado Una bandida Para continuar generando Más y más pesadillas A mi oponente De momento creo que de verdad La presión está siendo Magnífica por nuestra parte Prácticamente inmejorable No es por tirarme flores Pero a ver Que lo estamos haciendo muy bien Igualmente no hay que relajarse ¿Por qué? Pues porque este hombre No deja de tener Un counter bastante baso Así que bueno Metemos por aquí el cañón Por aquí va a aparecer Un cazador para el tema De su minerito Y rompemuros Que creedme Que va a aparecer En algún momento que otro Pero fijaos que ahora Se ha tomado como un descanso El hombre ha dicho Bueno yo solamente Me voy a limitar a defender Con mis tronquitos Con mis venenitos Mis movidas Tú déjame un poco en paz Fijaos que por aquí El ariete parecía Que pudiera filtrarse en la torre Pero ni mucho menos lo va a hacer Y a ver Está complicado Pero no imposible ¿Vale? Os lo prometo Así que bien Lo bueno y bonito Es que de momento No ha hecho mucho daño Y aparte pues yo sí Que llevo la delantera Que eso siempre Es un buen punto Tener en cuenta Por aquí es importantísimo El tronco Porque si no Pierdo la partida Literalmente Bueno no la pierdo Pero me entendéis Y a ver Amigo mío Te voy a comenzar Con el cazador Desde atrás Porque me interesaría Que te gastaras Un veneno en el Tú ya tienes por ahí Tus donetitos Que en principio Son clave Para cualquier tipo de defensa Y tu veneno Me está extrañando Que no aparezca En la parte de atrás Pero bueno Ahí está Efectivamente Tenía que terminar Gastando el veneno Yo por aquí Un espíritu Que desgraciadamente Para mí Pues va a llegar a morir Y aparte su veneno Ha sido bueno Porque ha matado al cazador Y a ver Aquí es donde comenzamos A entrar en problemas Donde ya llevamos Pues mucho tiempo de partida Y como bien veis Hace un buen rato Que yo no consigo pegar Un solo golpecito En su torre Así que bueno Vamos a hacer la siguiente jugada Que va a ser Meter ya por aquí La bandida En compañía de un tronquito Al minero Que ni siquiera Tengo que mencionarlo Porque no le podemos hacer Absolutamente nada Y por aquí Un espíritu También estaría Bastante correcto Como bien veis El cañón Va a comenzar a morir El caballerito Que aparece Los dones Que también Me tendríamos por aquí El segundo cañón La bandida En la cual Has de gastar un minero Porque si no Te revienta la vida Tienes murcilagos Yo tengo cazador No te preocupes Somos amigos Tiene otra torre bombardera Que la ha de soltar Urgentísimamente Y yo he de continuar Con más y más presión Como bien veis El tema de la presión Rápida al puente Funciona magníficamente Sobre todo cuando el rival Pues está un poco nervioso Porque como tal Cartas para defender Tiene de sobra Pero pues se le está dando Un poco mal El tema defensivo Así que bien Buen veneno Buen cañón por nuestra parte Otro cazador Que llega rápidamente Para generar más y más molestia Porque aquí La idea es atosigar al rival Que se sienta Que le están ahogando Bastante fuerte Así que genial Vamos a meter ya por aquí Otro tronquito Para continuar con el tema De la más y más presión Como veis El cazador Que podría ser Que golpea en la torre Pero le cuesta un poquito Y por aquí Mi siguiente bruja Joder Que se me va la voz Que va a aparecer Del lado contrario Vale Súper importante El tema de comenzar A defendernos un poco Los mineros Porque están comenzando A molestar Pero bueno Cañoncito Que se va a comenzar A cargar por ahí A la torre bombarde Mi siguiente cazador Que va a aparecer por aquí Por supuestísimo Que si en compañía De una tremenda bola de fuego Para ver si fuéramos capaces De llegar a pegar en la torre Un tronquito por aquí Meteríamos ya por aquí La brujita Para el tema de su minero Y así es como vamos A ganar esta partida En contra de mazo De miner control Que ha sido Súper extremadamente Complicada Para finalizar el vídeo Y lo voy a dejar por aquí Porque de verdad Ya habiendo ganado Dos miner contros Me doy por satisfecho Lo hemos hecho más que bien Así que fantástico Así que bueno chicos Como siempre si os ha gustado Sabéis que podéis dejar Un buen like Y también suscribiros al canal Que pues bueno Cada día somos una familia Más grande y más bonita Y ahora sí Nos vemos en la próxima Adiós